Esta es para toda aquella que me declare la guerra Tu corazón loco Hace tiempo necesita medicina para su demencia Esta falta de un psiquiatra para que controle su conciencia Y así pueda dormir tranquilo sin delirar Tu corazón loco Que al parecer no le importa perder nunca ha cesado Es un conquista felicita para darle un golpe de estado A los más lindos y más profundos de este mundo que es el verbo amar Llevas en tus ojos cientos de misiles y en las entre piernas la bomba nuclear Aprietas tus pechos y los proyectiles siempre tan alertas para disparar No te acepto el reto, no quiero tinieblas con bandera blanca Doy un paso atrás, te dejo la guerra, me voy, yo me rindo más, no me iré solo Me voy con mi paz Tú con tu guerra, yo con mi paz Sí, una cubana para perderme al nunca jamás Contra ti no necesito un escudo antimisiles Ya yo con cerrar mis ojos solo evito que me mire Dice, ah, tú con tu guerra como él Yo con mi paz Canta, una cubana para perderme al nunca jamás Si desde tus pechos de nadie disparar los proyectiles No perforarán mi cuerpo por más que tú me los tires Dice, tú con tu guerra como él Yo con mi paz dice que, ah Una cubana para perderme al nunca jamás Una cubana para perderme al nunca jamás Cero guerra, un beso grande, mucha salud, cosa buena, paz, jardín humorista cubano, te quiero mucho, chao.